El equipo médico y científico que asesora a la Alcaldía de Montería para enfrentar la pandemia COVID-19 informó que los niveles de criticidad en la red hospitalaria de la ciudad se mantienen estables. Aducen que es el resultado de las medidas restrictivas adoptadas en las últimas semanas y a la estrategia PRAS que se viene desarrollando en barrios con fin de identificar a tiempo casos positivos, sintomáticos y asintomáticos. Actualmente Montería tiene 120 camas UCI disponibles y la ocupación es del 48.71%, expresa el informe. El porcentaje es bueno si se tiene en cuenta que en las últimas semanas era del 91% la ocupación y con una letalidad altísima. El informe es positivo, pero debemos seguir bajando esa estadística y sostener días sin muertes COVID en Montería, precisa el informe del comité asesor al señalar que la ciudad está en una franca recuperación pero no puede celebrar triunfos anticipados. En ese sentido, hizo un respetuoso llamado a esos pequeños grupos de ciudadanos que aún piensan que la pandemia es un juego y violando medidas se exponen a su contagio y propagan el virus.